Todos los años rompemos la tradicional piñata en las posadas navideñas Pero, ¿sabías que en las posadas de navidad se acostumbra romper piñatas con siete picos? La piñata se originó en China y se dice que Marco Polo, que era un navegante italiano del siglo XIII La llevó a su país y luego se difundió a Europa En la conquista española, los españoles la trajeron a México y se hizo muy popular Es una olla de barro cartón llena de cacahuates, naranjas, mandarinas, cañas, dulces, jícamas, tejocotes La olla está forrada de papel de china y con picos de cartón La estrella de siete picos, además de recordar la estrella que anunció el nacimiento de Cristo Hace alusión a los pecados capitales porque estos se hacen con papel brillante Que parece deslumbrar y los hace atractivos, al igual que los pecados Soberbia, avaricia, lujuria, ira, hula, envidia y pereza Es por ello que hay que destruirlos El palo con el que se rompe la piñata representa la fuerza y la gracia que Dios da a sus hijos Para vencer los pecados capitales La venda con la que se cubren los ojos de quienes buscan romper la piñata Representa la fe con la que los cristianos luchamos contra el mal Al romper la piñata y recibir la fruta Se debe entender que gracias a la fe y la gracia Se destruye el mal y se reciben los frutos de Dios La explicación anterior es muy bonita Pero en la actualidad ya no solo hay piñatas en forma de estrella Sino de muchas otras formas La creatividad mexicana da forma a personajes de las caricaturas o del cine Para seguridad de los niños se han creado piñatas de cartón Con el fin de evitar que los pedazos de barro caigan sobre ellos En estas posadas se recomienda romper piñatas de siete picos Y explicarle a todos, especialmente a los niños El sentido cristiano de los mismos Con ejemplos sencillos que faciliten su comprensión Para Abacón, Omar Villegas Quierden, quíerdense el Camino ¡Vamos, vamos!